En mi caso particular, yo soy coordinadora del espacio donde trabajamos juntas y decidimos acompañarla porque la verdad que la vimos muy sola, está muy sola. Y al pedido de ella y de Rosita, que también trabaja con nosotros, decidieron pedirnos que por favor si la podíamos ayudar a organizarnos para realizar la conferencia y la marcha, que se realizará el jueves 26. ¿Cómo va a estar? ¿Dónde se junta? La convocatoria es 9.30 en Rodríguez y España. Y será hasta el municipio donde vamos a leer un documento con la consigna de que a Fabián nos mató la desigualdad. ¿Esto tiene que ver con una obra que no estaba terminada, con el trato al barrio? O sea, nosotros sentimos que si esto hubiese ocurrido en pleno centro de la ciudad, hubiese tenido otro tipo de tratamiento, o sea, de antes y si hubiese sucedido algo, después también. O sea, si hubiesen prevenido, hubiese habido luces de todos los colores, y si hubiese pasado algo igual, si hubiesen acercado también a la familia. Tenemos que desestigmatizar a Movediza. Eso es lo que le pido. La Movediza no es lo que todo el mundo cree. Y decían, contaban algunos de ustedes en la conferencia que inclusive hasta el trato cuestionan, el trato al momento del hecho. Sí, la mamá, cuando se entera de que fallece el hijo, se lo transmite a los hermanos. Gabi, que estaba ahí presente, cae en un ataque de nervio. Dos oficiales, mujeres, la toman del cuello y la sacan. La tuvieron del cuello contra la pared. Cuando le dicen que es una menor, la suelta. Lo mismo pasó con el hermano mayor, que al estar en una crisis nerviosa, lo tiran al piso y lo patean. Así fue, ¿verdad? Sí. Entonces, después lo echaron a todo, le cerraron la reja, y tuvieron que vivir su dolor ahí con una falta total de humanidad. Bueno, invitar a la gente, el que quiera acompañarlos, a sumarse, que siente, bueno, que es una causa que obviamente merece justicia. El jueves 26, 9 y media de la mañana, Rodríguez y España marchan hasta el municipio. Tal cual, el que se quiera acercar, bienvenido sea. Hoy lo nos pasó con Fabián, le pasó a Marilina, nos pasó a todos nosotros. Mañana puede ser cualquiera, cualquier otro, en cualquier lado de Tandil. Gracias. 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 Gracias.